¿Qué va? Vámonos, vámonos, vámonos. 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 ¡Gracias! 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 Marra, marra, marra. Marra, marra. Marra, marra. ¡Gracias! ¡Pásale! ¡Puquemos eso! ¡Puquemos uno para adelante! Izquierda, Izquierda Bauti, P de medio Izquierda Bauti, P de medio P de Ofe, listo Seguido P ¡Para acá, para acá! ¡Viene Cañola! ¡Bien, fíjole! ¡Pasa! ¡Pasa, pasa! ¡Pasar, pasa! ¡No! ¡Ya la perdió! ¡No! Da la ventaja. Vuelvo atrás. ¡Vuelvo yo! ¡No te oscuro, es que ve para allá! ¡Voy a ir así! ¡Uno! ¡Uno! ¡Bajo! ¡No! A ver izquierda. ¡Ahí está! ¡Agarra! ¡Bajo! ¡Aaí está! ¡Viva derecha! ¡Viva derecha! ¡Ahí está! ¡Eno está grande! ¡No, por acá, boludo! No, no, tibu, vamos a hablar al medio. Tibu, tibu, invertí. Vamos arriba. Vení, reloj, vení. Vamos arriba. Está solo, eh. Nuestra, nuestra, juez. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Vuelta, mira, mira, mira. Vuelta, vuelta. Vuelta, vuelta. Bueno. Ahora apretalo que no salga, queda lo mismo. Aguanta, perfecto. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Vuelta, vuelta. Para ahí, mientras ahora. Vuelta, vuelta. No, 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 no. Rápido, rápido. Rápido, rápido, atrás. Rápido, rápido, atrás. Vuelta, rápido. Para otro, va, último. Vuelta. Vuelta, vuelta. Vuelta, vuelta. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no Se va Mati? Dale, dale, buena, eh! Dale, Cabito! Uno, uno atrás! En medio peleamos! Noooo! Otro, Otis! 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 La vuelta, la vuelta 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 La vuelta La vuelta, la vuelta La vuelta, la vuelta La vuelta, la vuelta La vuelta La vuelta, la vuelta La vuelta La vuelta La vuelta, la vuelta La vuelta La vuelta, la vuelta La vuelta La vuelta, 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 la vuelta, la vuelta, la vuelta La vuelta, la vuelta, la vuelta La vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos, eh, dale! ¡Al contero, muchachos! ¡Vamos, dale! ¡Lo siento! ¡Sí, acá! ¡Bien! 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 ¡G entenderlo! ¡G我觉得 esa escuela! ¡G sagen sus calles! ¡A ver! ¡Uno huevos que nos rodean! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Buenos달os! ¡No vamos, tío! ¡Buen café! ¿Qué anda con el quinto? ¡Bien! Y ahora vamos. Al que seguir y dale. Alchulamos adelante. Dale. Dale. Rafa. Asale. Dale. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ communist! ¡Bien! ¡Exhalo, Inchalo! Espéale, espéale, espéale ¡Bien! ¡Dale, dale! ¡Otro! ¡Otro! ¡Qué otro! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! Lleva, Lleva, Lleva Lleva, Lleva Lleva, 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 Lleva ¡Corre! ¡Vamos! ¡Corre! ¡A ver, Juansa! ¡Vamos! ¡A ahí tuve! ¡Esp Arbeit! Fue lo que veo el momento. Yo veo los que salen, Juan Petroly. ¡Sight! Forra! Forra! ¡Ac Seto! ¡Vamos! 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 ¡Dale muchacho, dale! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, decenas Un momento. 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 Un momento.